¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a La Jungla! Bueno, hemos estado más de dos horas y media conectados al especial de la COPE en directo, comentando la rueda de prensa con Corrochano, Oliveros, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Elena, etc. Al tuit de Rubén Martín, como siempre, y a TV3, que al final no ha dado tiempo de rematarlo, para seguir esta rueda de prensa de La Porta de más de dos horas, poco más de dos horas, tal y como hemos clavado la duración, digo, de 11 a 1, ¡pam! De 11 a 1 ha sido la rueda de prensa de La Porta por el caso Negreira. Bueno, voy a hacer una previa típica para quedar bien. O sea, lo primero que tengo que decir es que agradecer a La Porta, que se siente y acepte preguntas. Ha tardado dos meses, pero bueno, que acepte las preguntas de todo el mundo y se enfrente a los periodistas sin ningún tipo de problema. Cosa que otros presidentes de otros clubes no siempre hacen. Con lo cual, eso es lo primero que va por delante. Dicho esto, la típica pregunta que todos queréis saber. Dani, ¿te ha convencido Joan La Porta? La respuesta es rotundamente no. También te diría que rotundamente estoy seguro que ha convencido a los que tenía que convencer, pero es que ya los tenía convencidos a eso, que son los más acérrimos, sus seguidores, la gente del Barça en general, ¿no? Yo vengo defendiendo con este tema que los que... Es decir, si La Porta, si el escándalo fuera que había desaparecido dinero de la caja del Barça para un uso, usufructo personal de construirse una casa en la Costa Brava, pues que todo el mundo iría contra La Porta, habría mociones de censura, dimisiones y tal. Pero como hay un tema arbitral, aparentemente, de por medio, yo creo que todo el mundo compra el discurso. Entonces, el resumen. Mi resumen. La rueda de prensa de hoy no cambia nada. Los que creían a La Porta le siguen creyendo a pies juntillas. Los que no se creían a La Porta le siguen sin creer. Es decir, podíamos haber vivido sin esta rueda de prensa. Y yo, que tengo en muy buena consideración las facetas comunicativas de Joan La Porta, yo estoy defraudado. Yo esperaba más. Esperaba mucho más de La Porta. No de su exposición inicial, que ha sido exactamente lo que esperaba. Madrid, el Tebas, tal, no sé qué. Bueno, lo esperaba. Pero sí de la fase de preguntas. En el turno de preguntas, había muchísimas preguntas muy interesantes, muy suculentas. Y estaba convencido de que La Porta no iba a cambiar el paradigma de lo que la gente piensa en general. Pero sí me iba a aportar detalles interesantes y guapos. Y no. Y cero. La Porta, que repito, para mí es el mejor comunicador de todos los que ha tenido la presidencia del Barça en toda su historia, ha hecho una rueda de prensa más propia de Gaspar que del propio La Porta. Es decir, o de Núñez. Es decir, ver conspiraciones por todos lados, que muchas son ciertas, ¿eh? O sea, el Barça tiene muchos enemigos y hay mucha gente que va por el Barça, como mucha gente que va por el Madrid, mucha gente que va por no sé qué. Todo el mundo tiene enemigos en todas partes. Pero ha sido ver conspiraciones y repetir tres o cuatro Greatest Hits, 850 veces hasta la saciedad, que es lo que hacía Gaspar para eternizar ruedas de prensa, para que estuviéramos ahí cambiando la pastilla del minidisc o del cassette y nos muriéramos, ¿no? De aburrimiento. Eso ha sido un poco el final, sobre todo, la rueda de prensa de La Porta. Ha dicho algunas verdades innegables, como que durante muchos años, durante 70 años, la mayoría de cargos que tomaban decisiones en el mundo del fútbol, arbitral y no arbitral, eran socios del Real Madrid. Eso es incontestable, es así y nadie lo puede negar. No, pero es que, oiga, que hoy me decían, no, pero que sean del Real Madrid no quiere decir que piten a favor del Madrid, no quiere decir... Bueno, ya. Coño, pues lo mismo con Negreira, ¿me entiendes? No, pero es que Negreira en ese momento es que era en activo vicepresidente del... Ya, ya, y estos tíos también durante esos 70 años. Pero es que el Madrid no está en juicio aquí. El que está en juicio es el Barça. Pero eso es una verdad irrefutable y es una verdad irrefutable que no hay ningún delito. O como mínimo, de momento, no hay probado ningún delito. Esto es así. Y es una realidad irrefutable que hay facturas y hay informes. Hasta aquí las verdades que ha dicho Laporta. Luego ya ha empezado a tocar un poco el violín, divagar e incluso a contradecirse. Ahora os voy a exponer por qué. Dejadme decir antes una cosa formal, que no es tan importante como la de contenido, pero que, bueno, no puedo hacer este vídeo sin comentarla. La imagen de Joan Laporta con un papel grapado, comentando y abriendo un informe con fotos del Microsoft Word o del Paint leyendo ese informe del papel grapado ahí cutre, yo la hubiera evitado. Si yo hubiera sido asesor de imagen de Joan Laporta, creo que esa imagen perjudica y es poco seria y bastante cutre, sinceramente. Lo he dicho en directo mientras la veía y estaba comentando en la rueda de prensa. ¿En qué se contradice Laporta? Bueno, cuando le interesa no está aquí para hablar de terceros ni para opinar. Pero cuando le interesa sí que opina, del Madrid y de Tebas. Para algunas cosas no se puede opinar sin juicio, presunción de inocencia, pero para otras sí. Cuando le interesa hay cosas que están fuera de su mandato y no puede opinar, pero cuando le interesa no, no, los cuatro presidentes estamos de acuerdo en que el Barça nunca tal. O sea, hay cosas que depende de cómo le cayera la pregunta, las aprovechaba a su favor y otras en contra, que es inteligente desde el punto de vista comunicativo, pero también es manipulador o, vamos, o no se ajusta, como mínimo no se ajusta al principio de coherencia, ¿no? Si tú no estás aquí para opinar de nada ni de nadie, no lo estás para ni de nada ni de nadie, ¿sabes? Ni de Tebas, ni del Madrid, ni de Negreira y el hijo. Y si tú no estás aquí para que se te acuse, que yo estoy de acuerdo, sin pruebas o se te haga un juicio mediático antes de que se haga el legal, tú tampoco lo puedes hacer con otros. Entonces, ahí estaban las contradicciones. Luego está el gran caballo de batalla, el gran titular, que es lo que más ha gustado y lo que más va a moverse en mis compañeros, en la mayoría de prensa, que es el ataque al Madrid, ¿no? Esto que ha dicho de que el Madrid ha hecho un ejercicio de cinismo personándose en la causa porque si hay un club favorecido por los árbitros, es el Madrid. Repito, teniendo razón en lo de que durante 70 años el madridismo o el ex-madridismo, si queréis, estaba presente en casi todos los estamentos del fútbol español, no puede decir... O sea, primero, no me lo creo. Es que no me lo creo que esté enfadado con el Madrid y Laporta, porque Laporta monta el pollo y el Madrid es muy malo y tal y no sé qué. Y luego le preguntan, ya no te digo que yo lo sepa y que a mí me conste que es así, sino que en la misma rueda de prensa le preguntan, ¿pero esto le afecta para enfadarse con Florentino y no ir de la mano en la Superliga y que ellos no vinieran a la comida de directivos? Y dice, no, no, eso no tiene nada que ver. Una cosa no afecta a la otra y yo excuso y entiendo que Florentino estaba sometido a mucha presión y hemos hablado y tal. Pues entonces, ¿qué me estás vendiendo? ¿Me estás vendiendo que el Madrid es el gran enemigo y tal y no sé qué? Y luego me estás diciendo que para la Superliga eso no te impide de ir y tal. Se nota mucho, que es algo que ya hemos comentado en la radio, en la tele, aquí por Tierra María y aire, y lo han informado incluso Elena Condis, Melchor y compañeros de Miguelito y tal, compañeros del Madrid y del Barça que hacen la información en la COPE, que es que uno y otro eran conscientes de la situación de presión social a la que estaban sometidos Florentino respecto a los socios del Madrid que no entendían que Florentino no dijera nada sobre el caso Negreira y Laporta por los socios del Barça porque el Madrid se personara en la causa y que al final cada uno entiende al otro. O sea, ¿qué pasa? Que es un chau chau que nos toman por tontos y que esto es un teatrillo y que queda muy bien que el Madrid es el gran enemigo y tal y si entráis en Twitter hay tweets de supuestos periodistas o influencers, tiktokers y tuiteros y twitcheros y streamers y tal con esas declaraciones de Laporta y tienen 8.000 millones de likes porque la gente quiere eso. La gente quiere, ah, el Madrid es el enemigo y tiene la culpa y el Madrid tiene mucha culpa de muchas cosas como, por ejemplo, de estos 70 años que te digo pero ¿qué credibilidad tiene que tú ofrezcas al Madrid como el gran enemigo para que el pueblo te aplauda y te aclame y luego tú mismo respondas que no, no, pero en la Superliga vamos juntos, nos queremos mucho, nos abrazamos y aquí? Pues que al final es falso. Es decir, ni Laporta está tan enfadado con Florentino como ha hecho demostrar en esta rueda de prensa, ni Florentino está tan enfadado con Laporta como ha hecho demostrar con el comunicado o personándose en la causa como acusación particular el Club Real Madrid. Entonces, al final nos toman por gilipollas a todos y lo peor es que lo somos. Es decir, tienen razón de tomarnos por gilipollas porque el 90% de la raza humana y de la población y del borreguismo ilustrado son gilipollas. Entonces, todo el mundo le compra ese discurso, los del Barça se lo compran para ir contra el Madrid, los del Madrid se lo compran para ir contra el Barça y al final todo sigue igual y seguimos alimentando la rueda que por otro lado nos da de comer. Aunque yo quiero pensar que la rueda que nos da de comer, y esto pronto lo tendremos en algún producto mediático que tiene que ver con tiempo de juego y con el partidazo, que no quiero adelantar, pero yo soy de los que piensan que la rueda que nos alimenta es la del entretener, buen rollo, vamos a hacer horas de radio de puta madre, tertulia cojonuda, jiji jaja, los mundos en abre, hablamos de Star Wars, oye Fouto, no sé qué, sí y tal, oye Poli y tal. Esto es lo que a mí me gusta del periodismo. No me gusta el borreguismo ilustrado de que todos los que están en Barcelona tienen que ir contra el Madrid y todos los que están en Madrid tienen que ir contra Barcelona. Aún así pasa. Sucede, no todos, lógicamente, pero una alta mayoría. Es así. Y tú ya lo ves. Y bueno, tienes que luchar y lidiar con ello. Pero no os creáis, es mi consejo, haced lo que queráis con vuestra vida, no os creáis que Laporta está tan enfadado con el Madrid como parece, ni Florentino con el Barça como parece, porque al final es un puto teatro y es todo falso, como el 90% de cosas que tienen que ver con la sociedad y con la raza humana es todo mentira. O casi todo mentira. Así que esa es mi principal reflexión. De lo demás, no sé si me dijo algo. Bueno, ha quedado claro que él cree, o que realmente es así, que el principal responsable de los trabajos, de los informes, era el hijo, pero se le facturaba al padre. Esto no ha acabado de... No, sí. El que me hace los informes del hijo, ahora ya la empresa a la que lo facture, él sabrá. Bueno, se le han hecho varias preguntas que yo le quería hacer. Hay alguna que no, como por ejemplo, por qué dejaron de pagarle al señor Negreira, pero esa pregunta no hubiera sido para Laporta, es más para Bartomeu. Y Laporta te hubiera dicho que no está aquí para hablar de terceros, con lo cual no hubiéramos avanzado a nada. Pero se le ha preguntado por qué cree que el señor Negreira habla de garantizar la neutralidad arbitral en vez de hablar de informes. Y él ha dicho que no está aquí para opinar de terceros, pero que ha leído en la declaración de Hacienda que eso era una hipótesis personal suya, que nadie del club le había dicho directamente, ojo con esta apreciación, ha dicho Laporta, nadie del club le dijo nunca directamente, este adverbio es importante, directamente a Negreira que buscaban garantizársela la neutralidad. Entonces, ¿en qué cosas tiene razón Laporta? En que no hay delito, no se ha comprado árbitros o no se ha demostrado que se ha comprado árbitros y en que se le está juzgando antes de hora. Pero es que todo esto ya lo sabíamos antes de la rueda de prensa, que no había delito probado y que no, o sea, al final no nos ha aportado nada. No sé si me ha dejado algo más de lo que quería, de lo que tenía aquí apuntado, pero... Ah, bueno, sí, tenía aquí apuntado que 43 vídeos en 4 años, que es lo que ha dicho Laporta, del 14 al 18 tienen contabilizados 43 vídeos, a mí me parecen pocos. Y que luego había informes de otras cosas, de scouting de jugadores y de la Copa Confederaciones de 2018, ¿era? O no sé qué, me da igual, de 2013, me da igual el año. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que el hijo de Negreira tiene que scoutear a los jugadores de la Copa Confederaciones? En fin, yo flipo un poco con esto. Y luego que se ha puesto a repartir culpas, ¿no? Es decir, te vas mal, el señor Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, bien, hay gente que se ha portado bien, gente que mal, Ceferín bien, el otro mal, Infantino bien, Ceferín mal al principio con las declaraciones, pero luego se ha portado bien, se ha empezado a hacer como de profesor con las notas, ¿no? Suerte que no estaba aquí para opinar, pero ha acabado opinando de todo esto, ¿no? Bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros, dejadme lo que queráis en los comentarios. Yo creo que el que estaba a favor sigue estando a favor, el que estaba en contra sigue estando en contra. Y la rueda de prensa de hoy no es lo que en mi cabeza pensé que podía llegar a ser. Esperar dos meses para esto, para mí, no ha valido la pena. Nos vemos, como siempre, en la jungla. Gracias. 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 Gracias.